¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, socio! ¡Tenemos que acabar con ese gato picotón! ¡Hay que buscar un contaminador de gato, chico, eh! ¡Tienes razón! ¡Hay que buscar uno, manito! ¡Voy, voy! ¡Sólo hay trampas para ratones! ¡Tixi! ¿Ya viste esto, viejo? ¡Protéjase usted! ¡No deje que lo grandote le dé la mal a los chiquiticos! ¡No! ¡Llame a Jujitsu Moto para una demostración gratis en su casa! ¡Una demostración gratis, tú! ¡Vamos llamándolo! ¡Hola! ¡Jujitsu Moto! ¡Queremos una demostración en nuestra casa! ¡Sí, aquí mismito! ¿Que vienes acá? ¡Ah, chico, gracias! ¡Dice que estará aquí en el cantillo de un gallo! ¡Apuesta que mide más de cuatro metros de altura! ¡Ha de ser re fuerte! ¡Y ha de tener re de hartos músculos! ¿Cuánto vas a que es Jujitsu Moto el que toca? ¡Pásale, señor Moto! ¿Perdón, favor? Soy honorable Jujitsu Moto. ¿Cuál será honorable problema, favor? ¡Desagato!